Y Marina, bueno ya ustedes como rol, como mujer, como vocera de alguna manera de todas estas otras mujeres que hoy nos están representando, ¿cómo ven ustedes el tema? ¿Qué solución le ven a esto que nos sucede todos los domingos, domingo tras domingo, y es tema de lunes a la mañana en el hogar de todo el mundo, porque seguramente a todos nos tocó de una u otra manera vivir alguna experiencia negativa con respecto a las motos de los domingos? Bueno, eso nadie mejor que el mayor swing para contestártelo. Estamos hablando de que es un tema que si bien el nivel de importancia es serio, estamos hablando que el año pasado a esta misma fecha teníamos cerca de 350 motos, estamos hablando de 80 motos de los cuales forajidos dentro de ese grupo deben haber 20, tal vez 30 como mucho. El resto son personas que tienen ganas de salir a divertirse, que quieren sentir y recorrer en su motocicleta en todos los lugares de espacios abiertos. Pero lamentablemente 20 o 30 de estos sujetos forajidos nuevamente, hacen de las hoyas, y nosotros estamos trabajando firmemente en esto. Si bien la policía está en la parte preventiva, si bien está la policía en la parte represiva, pero la materia de tránsito que es un tema que la municipalidad tiene que asumirlo como propio, nosotros estamos dispuestos todos los fines de semana a trabajar y ellos tienen que tomar conciencia a la municipalidad que nos tiene que venir a colaborar porque esto es una fama de todos. Porque vuelvo a insistir, mucha gente siente disminuida cuando pasa ese malón de motos a alta velocidad y hemos tenido que sufrir algunos accidentes, algunos gracias a ellos todavía no lamentables, pero han sido de conocimiento público donde terminaron imputados estos chicos, pero no minoran su tránsito, apabullan a la gente y no respetan ningún tipo de semáforo, que vuelvo a insistir, en el mínimo grupo, pero es lo que tenemos que tratar de controlar. ¿Usted, Oscar, qué puede ser la solución de unirnos como sociedad? ¿Cómo podemos hacer? Todas las entidades tienen que unirse en este sentido. La gente también tiene miedo, ¿no? Pero también desde la puerta de la familia, estamos analizando que los grupos estos donde estamos actuando, tenemos muchos de ellos que son menores de edad, y que son motos que los padres, propios nosotros como padres, se les hemos regalado a los 15 años. Y creemos que es una gran hazaña regalarle una moto, le estamos regalando un arma a un chico de 15 años, no tiene los papeles del día, no tiene el carnet de conducir, y vuelvo a insistir. Y encima le dejamos que salga con otros grupos de forajidos que no saben realmente qué es lo que hacen y lo que llevan a llevar a estos chicos que son menores prácticamente en todo este movimiento y que les puede traer graves problemas. Bueno, la verdad, muchísimas gracias Marina, en tu nombre a toda la gente, porque hoy, por supuesto, en cámara no podemos poner a todos. Algo que quería destacar es que este stand está conformado juntamente con el personal de la Patrulla Rural, qué mejor que ellos para que hoy ellos hagan conocer su trabajo y también conversar con los productores, no solamente de las zonas aledañas a Río Cuarto, sino también de otras zonas, como la zona de Maquena, Berrotarán, San Pacho, para acercarles a algunas medidas de prevención que hacen a la seguridad. Bien, ¿y cuál es el rol de la Patrulla Rural? Bueno, la Patrulla Rural tiene una amplia jurisdicción. Como sabemos, el gran río cuarto de la ciudad tiene una amplia jurisdicción en lo que es hectáreas de campo y la gran cantidad de productores rurales. Casualmente esa es su función, patrullar constantemente los campos de la zona y están en permanente contacto con los productores rurales, los cuales tienen los teléfonos del personal policial para comunicarse directamente o a través de la radio en forma rápida y a través del 101 del llamado de emergencias. Ellos están exclusivamente dedicados al patrullaje en la zona rural, con el conocimiento especializado que eso implica. Bueno, nuevamente gracias a todos por este momento, por este espacio y por estar siempre en esta comunión con la sociedad que también nos hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, como dijimos anteriormente, estamos para el servicio y acá estamos sirviendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por hacer conocer nuestro trabajo y por brindarnos este espacio. Muchísimas gracias.